Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección. Ustedes pensaron que esto era una nariz de payaso, pero sin embargo miren lo que era en realidad. La otra bocha que se nos cayó del palito de agarrar al rollo de papel. ¿Qué quiero decir con esto? Que la literatura a veces es una cosa y a veces es otra y a veces parece una cosa y en realidad es otra, como lo que acabamos de ver. ¿Cuál es esta magia? Bueno, estábamos hablando recién con Luisa Sama y con Nomi, que en este momento no se la ve porque está agarrando la cámara, y hablamos del tema de la literatura de terror, lo difícil que es escribir un buen cuento dentro de la literatura de terror. Como jurado de concursos lo vengo advirtiendo mucho, es un género muy pero muy difícil. Yo creo que la clave de esta dificultad está justamente en algo que se muestra en un documental, en Fiernes and Arts, que recomiendo vivamente, se titula Edgar Allan Poe, sepultado vivo. Es impresionante porque es un paseo sobre la biografía y la obra de Edgar Allan Poe, y en un momento señala algo que para mí es clave, es capital. Dicen, Poe escribió en un género llamado el gótico. Ustedes saben que el gótico nació allá por el siglo XVIII con una obra, que es el punto de partida de esta literatura, una obra con mansión embrujada, con fantasmas, con cadenas que se arrastran. Se llamó El Castillo de Otranto y lo escribió un señor llamado Horace Walpole. ¿Qué pasa con esto? A ver qué otro fantasma va a aparecer. Más que efecto, era una especie de efectismo. Un fantasma trae el otro. ¿Qué hizo Poe? ¿Qué introdujo a Edgar Allan Poe? Que después, todos los escritos después de él siguieron perfectamente esa innovación. Introdujo el elemento humano. Eso fue lo que pasó en la literatura gótica. Se enriqueció, ya estaba agotada completamente. Poe la enriquece porque agrega el elemento de psicología, el elemento de profundidad humana que le estaba faltando. A mí cuando yo era muy jovencito y empecé a leer las primeras novelas y cuentos de Stephen King, me llamaba la atención algo que era muy, muy, muy notorio. Los personajes de Stephen King les pasan cosas y las cosas que les pasan los afectan. Se les pone el pelo blanco, se hacen pisa encima. No sé si me explico. En el bótico, previamente a Poe, las cosas pasaban y pasan y pasan. Eso es de lo que hay que cuidarse cuando uno encara la escritura de cuentos de terror. Descuidar precisamente el elemento humano hace que el cuento sea rutinario, se convierta en un lugar común. No tengamos, digamos, ninguna razón más para leerlo. ¿Qué opinas de eso, Luis? No, yo realmente de eso es que sí, de que es difícil escribir cuentos de terror, yo pienso que es difícil escribir en sí y los cuentos de terror todavía más por la cantidad de cuentos de terror que se escribe llenos de clichés y llenos de esto que encontramos por todos lados. Hay como justamente una hojarasca donde no se ven los buenos cuentos de terror. Por suerte, están apostando ahora más, creo yo, uno que se está apostando más por los cuentos de terror. Marcelo escribió unos cuentos de terror bárbaros. Va a sacar, en unos días van a salir unos cuentos que yo personalmente leí uno por uno, me encantaron. Aquí en el taller los escritores de la bahía de Carfax escriben también muy bien. Yo pienso que justamente se trata de quitarse los prejuicios. Yo cuando llegué acá, me acuerdo, tenía muchos prejuicios con Stephen King y hoy en día Misery para mí es una de las novelas más brillantes que se han escrito. Así que, nada, invitarlos a todos a que lean cuentos de terror, buenos cuentos de terror. Hay, recuerdo esto, Marcelo, de horror, horror 7, horror 5. Martínez Roca. Martínez Roca. Hay, en los libros usados hay muchas antologías buenas de terror. Sobre lo que decís vos del elemento humano, yo estoy sorprendido. La verdad es que fue un descubrimiento, ahorita que lo hiciste vos para mí, también fue un descubrimiento. Y en verdad eso, del elemento humano, a mí me parece que justamente eso es lo que te hace meterte a vos dentro del personaje, dentro de las historias, que es también lo que no había antes. Exactamente. Y ahora vos tenés que el tema de ese elemento humano psicológico, la profundidad trágica del hombre puesta en los cuentos de terror, marca la diferencia. Nosotros justamente hacemos este programa para decirles a ustedes, pongan ese elemento. Es clave, es fundamental para convertir a una historia rutinaria en algo que realmente interesa. Lo acaba de decir Luis Lezama, que es un autor que con un cuento, Bañar al bebé, que para mí es sensacional, y lo pueden leer, les dejamos el link donde lo pueden entrar. Él se ganó un flor de premio internacional. Así que muchachos, este programa lo hicimos para eso, no para ver qué buenos que somos, qué bien que escribió, no, simplemente para que ustedes traten de hacer exactamente lo mismo. Cuidar eso que no es un detalle, sino que es algo central, lo esencial, lo que pesa. Marca la diferencia en una historia que te trata de asustar, y una historia que realmente inca en tu corazón. Muchachos, nos despedimos, un pulgar arriba de Luis Lezama, un pulgar arriba también de Marcelo Di Marco. Sigan este canal, compartanlo, suscríbanse, y un abrazo muy grande, y hasta pronto.